Te ofrecerán las mayores ricasas Y alabarán con creces tu belleza Te brindarán la luna y las estrellas Y te dirán las palabras más bellas Más no podrán llegar hasta tus sueños Ni conquistar tus más caros empeños Si has de llevar dentro del corazón Mi más sencilla, mi mejor canción 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 Te ofrecerán las mayores ricasas Y alabarán con creces tu belleza Te brindarán la luna y las estrellas Y te dirán las palabras más bellas Más no podrán llegar hasta tus sueños Ni conquistar tus más caros empeños Si has de llevar dentro del corazón Si has de llevar dentro del corazón Mi más sencilla, mi mejor canción Mi más sencilla, mi mejor canción Constands the old Mi más sencilla, mi mejor canción Gracias.